Y respecto al RIA, me resulta absolutamente imprescindible en estos momentos que tengamos la conciencia de que todos los españoles y españolas somos iguales ante la ley. Lo peor que pudiera ocurrir de esto, a pesar de lo que puede ser una decepción personal o si me apuráis desde el punto de vista emocional, las personas que lo hemos tratado mucho, que le estamos muy agradecidos por el trabajo que ha hecho a lo largo de todo este tiempo, pero ahora, por favor, lo fundamental es que sobreviva la idea de que todos los españoles y españolas somos iguales ante la ley sin ningún tipo de excepción. Lo contrario sería no solo una pésima noticia, sino también el que hubiera gente que dejara de creer en algunas cosas. Yo creo que aquí se está juzgando a una persona, no se está juzgando a la institución.